Buenas a todos, soy Ene y estamos aquí en Derexendrache para enseñaros también una cosa que quizá no sabéis todavía de Derexendrache. Sabéis el easter egg que hay para que sean los zombies excletos, que se puede deshacer y tal. Pues hay otra forma de conseguirlo y que en realidad sería la primera que hicieron, yo creo, y luego pusieron la otra. Es que la verdad es que no sabemos si es parte de un mini easter egg o algo, aunque yo he probado muchas cosas de hacerlo varias veces y no ha salido. Mira, bueno, lo que os quería decir es que si sabéis hay que disparar con el arco a tres gacholas, digamos, una de estas sería aquí y se oiría un ruido como para, un ruido raro que te da como que lo has hecho bien. Pero hay otra forma que es con el chicle a simple vista, que lo llevo yo ahora y si veréis, cuando le doy, sale una calavera flotando. ¿La veis? Una calavera aquí y la tenéis que disparar. ¿Lo veis? Y se oye el sonido ese mismo, el uuuu, como si fuera Cristiano Ronaldo, pero en fantasma. ¿Sabes? Pues se oye ese sonido como que lo hemos conseguido, ¿no? Y bueno, para saberlo correctamente, si lo hemos hecho, hay que ir a la silla que hay en la iglesia. Mira, vamos, voy a ir rápidamente. Se va a alargar un poquito más que nada porque el chicle solo tiene dos tiradas y necesitamos tres calaveras. ¿Vale? Entonces, pues bueno, ahora iré pasando la onda rápidamente, pero bueno, para que veáis, o sea, lo que va pasando, cada vez que conseguimos una de las calaveras, pues se van poniendo aquí. ¿Veis? Ahí hay una calavera ahora. Pues bueno, vamos a coger, por ejemplo, la que hay aquí. Sabéis que allá arriba está la riachola que disparáis y sirve para lo de los excletos. Pues bueno, me como el chicle y como veis, ahora hay una calavera por ahí flotando. ¿Ha fallado? ¡Uy, qué feo! Bueno, ahora, ¿vale? Se oye el mismo sonido, el U-S, y ahora veréis que está la segunda calavera, ¿vale? Pues nada, la tercera, bueno, ahora necesitamos otra vez el chicle, así que voy a ir matando. La verdad que esto es lo malo. Voy a ir pasando la ronda rápida, voy a ir a darle al chicle, lo más rápido posible. A ver, por aquí, creo que estaban los chicles en el otro lado, así que vamos para allá. O sea, es lo malo, es que estoy haciéndolo así porque en el modo cine no sé qué pasa, que no se queda nada. Todo lo que dura más de 10 minutos no se me queda, no sé. Supongo que de haberlo usado tanto, pues bueno, mira, cabum, para ir pasando la ronda rápida, va a ir bien. Venga, venga, zombies. Y bueno, lo que os quería comentar sobre este mini easter egg o lo que sea, que supongo que alguna vez lo habréis probado y tal, pues, o sea, se deshace, cuando lo hace de la otra manera, disparando a las riacholas, se deshace cogiendo las calaveras. O sea, si coges las calaveras, se deshace el easter egg. En este caso, igual, ¿no? Si coges las tres calaveritas de aquí, se ponen ahí y le das al cuadrado, desaparecen las calaveras igual. Entonces, yo he ido probando cosas, no sé, porque es curioso, ¿no? Que se puede hacer de dos formas y, no sé, por lo menos yo lo encuentro... Ay, ya no están los calaveros aquí. Vamos a buscar dónde está la máquina de calaveros ahora. Aquí tampoco. Bueno, es lo que quería decir. Yo hice, lo he probado, hacer primero de esta forma, cogiendo las calaveras. O sea, cogiendolas, que vuelvan a salir zombies. Luego, otra vez, de la forma normal, ¿no? Disparando a las riacholas estas y que no les van a salir. Y le he vuelto a dar al cuadrado para que se fueran las calaveras. Y luego, aparte, también lo he probado otra vez. O sea, como una tercera vez, volviendo a coger las calaveras. Pero, ¿qué va? No ha habido manera. O sea, no hay manera. La verdad que no me sale. O sea, no consigo nada, ¿sabes? Consigo hacerlo tres veces, que salgan excletos, que vuelvan a salir personas. Que salgan excletos, que vuelvan a salir personas. Pero no he conseguido nada. Si vosotros se os ocurre alguna idea, alguna cosa, pues decirlo y probaremos. Porque ya os digo, yo he probado ya mil cosas, la verdad. Y no consigo nada. Pero yo creo que algo tiene que ser, ¿no? Porque solo que sean excletos y que se pueda hacer de dos formas, no sé. A mí me parece, me parece claro, ¿no? Yo lo encuentro bastante claro, la verdad. Va, me da el otro. Este no me sirve. Bueno, pues nada. Podríamos haber usado el Kaboom ya, pero bueno. No creo que queden muchos. Venga, venga, bajos. ¿Dónde estáis? Vale, perfecto. A ver si me lo da ahora y no alargamos más la agonía. Venga, maja. Venga. Nada, bueno. Lo mojo igual, porque es total. Vamos a ir a ver que no se vaya la máquina, que es lo que me interesa, que no se vaya. Voy a disparar a la saco, porque como tengo ese chicle que me da más munición. Me da igual, la verdad. Lo malo es que en la siguiente va a venir el Panzer. Pero bueno. A ver si os lo puedo enseñar en la siguiente y no se alarga más, porque si no, va a ser un regazo. Ya intentaré cortarlo, sino de alguna forma. Aunque de momento no lo he conseguido hacer. Venga, venga. Vale, resulto. A ver si ahora me lo da. Ya la había dado tres veces antes de cuando ya había conseguido la sin prevista, pero... Pero no... No sé, teóricamente. Míralo, ahí está. Menos mal, menos mal. Así que vamos allí. Bueno, la zona que quedaría sería disparar... Ah, mira, ahí está aquí el amigo. A ver, me lo voy a comer ya. A ver si me deja. Bueno, como veis, la calavera está aquí ahora volando. Ahí lo hemos dado. Así que ahora, teóricamente, tendría que hacer... Volverse escletos. Vamos a otra zona para que exponen. ¿Lo ves? Y se oye el Gryptogen que dice, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? No sé, a mí me da la sensación como que hay algo. Hay algo más tiene que tener este... Bueno, ahora veréis que salen escletos. Ya. Si me voy por aquí, hago que exponen arriba. Seguro que los que salen aquí ya saldrán escletos. A ver, a ver, que lo veáis. ¿Veis? Ya son escletos, aquí lo veis. ¿Vale? Y ahora, pues, lo mismo, ¿no? O sea, si venís aquí y le dais al cuadrado, pues, desaparecen. Y ahora, bueno, a los que exponen a partir de ahora, pues, eran ya zombies. Ahora lo veréis. Esto es que ven, lo veis. Ya salen como zombies. ¿Lo veis? Pero bueno, si me lo vuelvo a comer, lo que os quería decir es que vuelven a salir las calabelas. Y si disparáis a las gacholas, podéis volver a, digamos, a volver a poner otra vez los escletos. Así que, no sé, yo creo que algo tiene, algo nos falta aquí. Es lo único que diría que nos, que nos falta aquí en DLH. Si os ocurre algo que probar o tenéis alguna idea, pues, nada, pues, me lo dejáis en la caja de comentarios, ¿vale? Venga, gente, nos vemos al otro lado.